Durango Al presentar la iniciativa de ley ante el Congreso local, el gobernador José Rosa Saiz Puro destacó que Durango se pone a la vanguardia a nivel nacional con la Ley de Contratación Pública del Estado de Durango y sus municipios, que combate frontalmente los actos de corrupción en adquisiciones, obras y contrataciones públicas. Esta iniciativa de ley es para dar respuesta a la ciudadanía en el combate de la corrupción, aseguró el mandatario. José Rosa Saiz Puro detalló que a través de ella, toda la contratación pública será de manera electrónica, con la supervisión directa de la ciudadanía y se utilizará los beneficios de las tecnologías de la información. Este nuevo ordenamiento será aplicable a todos los poderes del Estado, órganos constitucionales autónomos y los municipios, en materia de adquisiciones, obra pública y contratación de servicios, que realicen los entes públicos. Entre sus características destaca que toda la contratación pública se realizará a través del mecanismo de la licitación pública electrónica y deberán atender criterios medioambientales, sustentables, sociales y tecnológicamente innovadores. Por otra parte, se otorgarán apoyos a los proveedores y constructores duranguenses, especialmente MIPIMES, para que las compras y las obras públicas se otorguen a locales. Para que la ciudadanía tenga acceso directo a las adquisiciones, obras y contrataciones que realicen el Estado y sus municipios, existirá un sistema electrónico de compras gubernamentales, a cargo de la Contraloría, que permitirá ver dichos movimientos en tiempo real, además de que se podrán interponer denuncias ciudadanas contra irregularidades en un procedimiento de contratación. Con información de Go.gov anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments